Oscar Papa Fox, vire por su derecha rumbo 190 y descienda a un CMT 090 y 10.010 el Oscar Papa Fox 1-303, vire por la derecha rumbo 100 Rumbo 100 por la derecha 1-303 Plase 1-33, intercepte aproximación ILS Zulu, pista 2-3 izquierda Me informa, aparentemente todavía no está funcionando, funcionando correctamente el ILS Ok, recibido, verificamos el ILS, estamos autorizados 2-3 izquierda Oscar Papa Fox, rumbo 180 180 en la velocidad Oscar Papa Fox Oscar Papa Fox, por la derecha rumbo 180 Aronelax 1-303, confirmamos rumbo 100 Correcto, vire por la derecha rumbo 180, Oscar Papa Fox y descienda a 1-0.000 Por la derecha rumbo 180 y 1-1.000 el Oscar Papa Fox LAS 1-303, vire por su derecha rumbo 110 Por la derecha rumbo 110, LAS 1-303 Correcto, mantenga 11.000 pies en condiciones visuales Negativo, mantenemos 11.000 pies en LAS 1-303 Vire por la derecha rumbo 110, LAS 1-303 Afirmativo, no contamos con ILS, listo hasta la vista Oscar Papa Fox, vuelo el fijo Mike X-ray 403 Mike X-ray 403, el Oscar Papa Fox LAS 1-303, intercepto el ILS, señor No tenemos indicación de ILS, pero podemos continuar visuales Recibido, continúe y llame en el 24-7, por favor, buen día 24-7, buen día Oscar Papa Fox, vire por su derecha al rumbo 210 Intercepto el localizador de la pista 23 izquierda RUMBO 210, para interceptar localizador de la pista 23 izquierda El Oscar Papa Fox LAS 1-303, por su derecha hasta el rumbo 160 Por la derecha rumbo 160, LAS 1-303 Y para confirmar, preparamos RNP pista 23, ¿correcto? Correcto, espere pista 23 izquierda, espere efectuar RNP a la pista 23 izquierda, aparentemente no está funcionando ILS Entenado, gracias Oscar Papa Fox, me informa si llega a interceptar el ILS, si está funcionando, por favor Le informa el Oscar Papa Fox Correcto, ¿le es posible completar visual? Afirmativo Está decidido, descienda 9000 pies, está autorizado aproximación visual a la 23 izquierda 9000 pies y aproximación visual a la 23 izquierda en el Oscar Papa Fox Oscar Papa Fox Adelante Pudo interceptar el ILS Checo, como me mandó visual, pero ahorita le informo Gracias, llame 24-7 con Torre, informe con ellos, por favor 24-7, informo con Torre, el Oscar Papa Fox LAS 1-303, está nivelado 11000 Afirmativo Decido, el informo se observa 11300 Enterador, 0 LAS 1-303 Enlace 12-11 Adelante 12-11 Buen día, en contacto radar, descienda 1-1000 pies y fielo directo al FIJ-5 1-1000 y directo al FIJ-5, 12-11 ¿Ahora sí empieza con LAS 1-303? Enlace 1303, espero RNP a la pista 23 izquierda Esperaremos RNP a la pista 23 izquierda, Aron, enlace 1303 Correcto, su descenso está 9000 pies Descensa autorizada 9000 pies, Aron, enlace 1303 Aron, enlace 1303, ¿me confirma SRNP o ILS 23 izquierda? Por el momento, programe RNP a la 23 izquierda Me informan que aparentemente no se está recibiendo el ILS Estamos verificándose Bien, RNP 23 izquierda, 12 Correcto, si le es posible incrementar 20 nudos para interceptar, por favor Esperado, 12, 13 Enlace 1303, pide por su derecha al rumbo 200 para interceptar Por la derecha rumbo 200 para interceptar, retras, enlace 1303 Enlace 1303, está autorizado RNP a la pista 23 izquierda Irán, México, buenas tardes, Aron, enlace 718, vuelo directo sexto, 1-2000, mantiene 790 nudos Aron, México 718, contacto radar, descienda 1-2000, mantenga 190 nudos indicados 1-2000, 190, Aron, México 718 Enlace 12-11, le confirmo instrucción, autorizado ILS Zulu, pista 23 izquierda Vuelo al pico MAI-X-Rey 403 MAI-X-Rey 403, 12-11 Correcto, descienda 10-1000, mantenga 10-1000 pistas, está autorizado la próxima 10-1000 pistas, autorizado en el enlace 12-11 Enlace 1303, complete aproximación a la pista 23 izquierda, RNP 23 izquierda Y llame torre en 24-7, que le vaya bien Muy amable, gracias, completamos, RNP a la pista 23 izquierda Y 24-7, aron, enlace 1303 Enlace 12-11, si posible, ajuste 180, hasta el MAI-X-Rey 403 4-0-3, 180, 12-11 Gracias a lo unira, gracias, señal